Aleluya Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar donde morar Voy caminando por muchas dificultades Pero en el cielo está mi plan He de luchar Para tener mi hogar con Jesús, mi rey He de sufrir Para poder ganar con Jesús, mi rey Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel, la tengo que ganar En las luchas y en las pruebas Sigamos adelante hermano Sigamos adelante hermana Sigamos luchando a nuestro Dios Aleluya Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar donde morar Voy caminando por muchas dificultades Pero en el cielo está mi hogar Para tener mi hogar con Jesús, mi rey He de sufrir Para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel Que si soy fiel, la tengo que ganar Te alabar Te alabo a Dios Te alabo a Dios Te alabo a Cristo con toda mi alma Que a vueltas que dañe te las cosas a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Aleluya 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 Que alabar Te alabo Te alabo a Cristo con toda mi alma Que alabo a Cristo apagó Aunque en este mundo no tengo riqueza Ni reina en tus manos, yo te seguí Aunque en este mundo no tengo riqueza Ni reina en tus manos, yo te seguí Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Oh mi ser Dios Yo te seguiré, yo te seguiré Oh mi ser Dios Yo te seguiré, yo te seguiré Aunque en este mundo no tengo riqueza Ni reina en tus manos, yo te seguiré Aunque en este mundo no tengo riqueza Ni reina en tus manos, yo te seguí Yo te seguiré, yo te seguiré Yo te seguiré, yo te seguiré Oh mi ser Dios Gracias Señor Gracias Padre Gracias Dios ¡Aleluya Padre Amor! ¡Aleluya Padre Amor! Y alabó Señor Y alabó Señor Y con todas las más Gracias Señor Por esta buena vida de más Gracias Señor Te adoro Señor Ayúdame Dios Ayúdame Dios Te adoro Señor Por toda mi alma Por toda mi alma Y alabó Señor Tantada alegre La Dios habitante Y alabó Señor Y alabó Señor Tantada alegre Tantada alegre La Dios habitante Servir a Jehová Ayúdame Dios Te adoro Con alegría Que adoramos Señor Tantada alegre La Dios habitante De toda la tierra Servir a Jehová Y con todas las niñas Aleluya Padre Amor Aleluya Padre Amor Te adoro De todas las niñas Te adoro Y alabó Señor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Y alabó Señor Te adoro Señor, te adoro Señor con toda mi alma Te adoro, te adoro, te adoro con toda mi alma Santada ley de Dios a mis santas, servirá yo a paz Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Santada ley de Dios a mis santas, servirá yo a paz Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Para siempre es tu misericordia Te adoro, te adoro, te adoro ¡Gracias te doy a Dios, mi Padre Dios! ¡Por la paz que tú me has dado, mi Padre Dios! ¡Gracias te doy a Dios, mi Padre Dios! ¡Gracias te doy a Dios, mi Padre Dios! ¡Gracias te doy a Dios, mi Padre Dios! ¡Por la paz que tú me has dado, mi Padre Dios! ¡Gracias te doy a Dios, mi Padre Dios! Hay momentos, hay luchas, hay pruebas, mi Padre Dios! ¡Gracias te doy a Dios, 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 mi Padre Dios! ¡Prepárate, hermano! ¡Prepárate, hermano! ¡Alelueva! ¡Fueros de la... 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 Allá nos iremos, allá nos iremos Allá nos iremos Cada día más Esto, 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 alabra, alabra, alabra Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo siento más poder 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 Y en su nombre hay poder Y en su nombre hay poder Y en su nombre hay poder Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante El nombre de este Dios Sigamos adelante Yo estoy Y en su nombre ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina